Hola chicos, ¿cómo es el video? Son apariamán, o venon, o canal. Tenemos en YouTube también, pero déjame, abrazo y comentarios. Buenas noches, por favor, tu maravillas. Su nos dan tu fijas con tu cara de YouTube, tu cara a los, en el canal, espariamán, o venon o canal. Vale, YouTube también, bye.